Hola y bienvenidos a tu canal de remedios naturales, tips de salud, belleza y para el hogar favorito, Remedios Fácil 24. En este video vamos a compartir varias recetas que te ayudarán a aliviar los calambres menstruales de forma rápida y natural, por lo que te invito a que nos acompañes hasta el final del video para conocer sus ingredientes, propiedades, cómo prepararlo y de qué manera consumirlo. Muchas mujeres tienen periodos dolorosos también conocidos como dismenorrea, producto de calambres menstruales que son dolores palpitantes o cólicos en la parte baja del abdomen. Este dolor puede manifestarse uno o dos días antes de su periodo durando unos pocos días, pero en algunas mujeres puede durar más tiempo. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Si eres de las chicas que presenta calambres menstruales, este video es para ti. Toma nota de estas fabulosas y potentes recetas que te proporcionará alivio rápidamente, ya que está cargado de propiedades que alivian tanto el dolor como la inflamación en tu cuerpo. Antes de continuar, comparte con nosotros en los comentarios con qué frecuencia sueles presentar cólicos menstruales y qué haces para conseguir alivio a estos dolores. Ahora continuemos. Número 1. Manzanilla. Estimula el buen flujo sanguíneo reduciendo los dolores de las contracciones uterinas, por ello es uno de los mejores remedios caseros. Solo debes poner a hervir una taza de agua y agregar dos cucharaditas de flores de manzanilla. Luego deja reposar por 5 minutos. Lo puedes tomar dos veces al día. También te recomendamos que tomes esta infusión dos días antes de que empiece tu periodo y verás los resultados. Número 2. Jengibre. El jengibre es conocido por muchas de sus propiedades y una de ellas es su potente acción antiinflamatoria natural. Debes tomar tres trozos de un centímetro de la raíz de jengibre pelado y añádelos a un litro de agua. Pon a hervir el agua y los pedacitos de jengibre por unos 15 minutos. Cuela y bebe esta infusión dos veces al día. Número 3. Canela. La canela actúa en el organismo disminuyendo las contracciones uterinas, lo que estimula la circulación sanguínea. Prepara una rica infusión. Solo necesitas tres ramitas de canela. Ponlas a hervir con dos tazas y media de agua por unos 5 minutos o cuando veas que el agua está de color marrón. Consume dos tazas al día. Notarás la mejoría de los malestares enseguida. Número 4. Masajes con aceites esenciales. Entre los beneficios de los aceites esenciales, en general, podemos destacar sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Podrás usar los aceites de romero, lavanda, salvia, manzanilla y canela. Haz masajes suaves por unos 10 minutos en la parte baja del abdomen. Masajea tanto el lado izquierdo como el derecho. El dolor disminuirá y te sentirás muy bien. Número 5. La albahaca. Esta hoja se destaca por sus propiedades antiespasmódicas. Pon a hervir un litro de agua y añade de 8 a 10 hojitas de albahaca por unos 5 minutos. Luego retira del fuego. Tapa y déjalo por unos 10 minutos más. A continuación cuela y coloca la infusión en la nevera. Podrás consumirla cada 6 horas. Si estás disfrutando de esta información, compártela con tus amigos y familiares en tus redes sociales. Ellos de seguro te lo agradecerán. Recomendaciones. Además, en estos días es necesario mantener una buena ingesta de agua. Evita el consumo de bebidas azucaradas, gaseosas, café y chocolate. Agrega a tu rutina diaria sesiones físicas ligeras o ejercicios moderados. En Remedios Fácil 24 nos preocupamos por ti. Si te pareció interesante este material y deseas seguir recibiendo videos como este, te invito a seguirnos suscribiéndote a Remedios Fácil 24. Yo a cambio te regalaré un corazón. Ah, y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares. Nos vemos en un próximo video.